Hola, mi gente linda, miren qué hermosura, le di un mango para que lo aguante y jugara con él y decidió comérselo porque a él le encanta el mango No hay amigos, no hay amigos, no hay un mango No hay un mango, no hay un mango No hay un mango, no hay un mango Las cascaritas en la piel, sabes que la saca no se puede tragar No hay un mango, no hay un mango Tratando de sacarle la pulpa con el dedo Qué inteligentes son estos niños, señores Tenemos que aprovechar la inteligencia de los niños para enseñarles lo más que podamos que sean independientes pero siempre vigilándolos, siempre cuidándolos Nunca podemos dejar que hagan nada solo Mira cómo él está agarrando la cascarita y masticándola Por eso es que tenemos que estar siempre vigilándolo No se la puede tragar y la tira afuera porque ellos también tienen ese instinto de cuidarse de vivir, mira, cómo la tira Yo, col, col La cascada no se come, col Dame la cascarita La cascarita no se come, ok Mira, la pulpa sí Enjoy, col ¡Gol!